Mi hermano tiene un accidente en la zona de Carlos Paz, con una moladora. Me llama por teléfono, él desesperado me llama, me dice, por favor, ayúdame, ayúdame, no me puedo parar el sangrado, me corté muy grave, me corté muy mal, muy mal, me decía. Me atiende otra persona, entonces le digo, mira, comprimile el lugar como pueda, con algo, y llévalo al lugar más cercano. El doctor Ariel Ramos, subdirector del Hospital Infantil, indicó que la asistencia que recibió su hermano de 40 años fue por la urgencia y la gravedad de sus heridas, y ante la imposibilidad de ser atendido en el Hospital de Urgencias y en el Príncipe de Asturias. Dijo además que se habitó a la atención de pacientes adultos en los casos donde hay peligro de muerte. Una herida que abarca desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja, con una fractura de malar incluso, con el labio superior también partido todo hasta la encía, con mucho sangrado. Y cuando llega, empiezan a hacerle toalé, a quitarle lo que tenía ahí, que le hacía compresión, y bueno, me dice el juez, mira, esto necesita un quirófano, sí o sí. Hablamos para entrar al quirófano, aquí no le van a entrar, no había quirófano porque estaban en desinfección los quirófanos. Entonces llamaron para ver dónde podían estar, llaman al Hospital del Príncipe de Asturias, pero el Príncipe de Asturias no tenía anestesista, tanto en el Hospital de Este como en el Hospital de Niños también, como en el Hospital de Urgencias y como en el Príncipe de Asturias. Todos los hospitales, el pediátrico, el Niño Jesús también, lo que hacemos es ayudarnos, ayudarnos mutuamente cuando necesitamos o tenemos una urgencia. Es decir, eventualmente en casos de urgencia, ¿este hospital ha atendido a otros adultos? Sí, sí, le hemos hecho tomografía a adultos cuando en el Hospital de Urgencias requería, o algún hospital requería y no tenían otro tomógrafo, le hemos hecho en este hospital. Se dijo también que algunos de los empleados del hospital pusieron reparos para atenderlo, precisamente porque se trataba un adulto y que fueron presionados, si se quiere, para hacer esa asistencia. Yo no estoy enterado de que haya habido alguna persona que no haya querido asistirlo. El estado que tenía era grave. Gracias. 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 Gracias.